Para construir necesitas un sueño, un proyecto, gente con talento, una idea y materiales de calidad. Desde 1937, MAPEI lleva la innovación al mundo de la construcción, teniendo en cuenta las necesidades de los profesionales y usuarios y dando las respuestas. La mayoría de la gente los llama productos, nosotros los llamamos soluciones. Ya sea para grandes infraestructuras, rascacielos o viviendas, nuestro compromiso es siempre el mismo. Para MAPEI, la innovación y la evolución son una declaración. La investigación y el desarrollo es el corazón de nuestra empresa. Una estrategia que ha llevado a MAPEI a salir de Italia para convertirse en una realidad global presente en obras de todo el mundo. Para superar juntos los desafíos de la construcción sostenible, MAPEI desarrolla sistemas altamente duraderos y respetuosos con el medio ambiente para reducir las emisiones de CO2 a lo largo de todo su ciclo de vida. Trabajo en equipo, que se extiende a las comunidades que nos rodean, promoviendo el territorio, el deporte y la cultura local. Estamos del lado de quienes se esfuerzan por construir hoy, pensando en las generaciones futuras. De quienes desean preservar las construcciones de ayer, e incluso de mucho antes que ayer. MAPEI está presente en cada obra, trabajando con diseñadores, instaladores, arquitectos, trabajadores de la construcción y empresas. MAPEI siempre es un socio en el que se puede confiar, sea cual sea el desafío al que se enfrente. MAPEI, construyendo un presente diseñado para tener futuro. 25 años de MAPEI en Argentina. MAPEI.